Hola chicos y chicos estamos aquí en un nuevo video de estos nuevos pelos Ahora, este video va a ser cortito, unos 2 minutos a un minuto Porque voy a subir un video de... De que estuviera bueno que les suba el video ¿Subo de Roblox? ¿Subo de Roblox? Puedo subir una parte de Fluffy, pero bueno No sé de que subir, Minecraft También lo puedo subir, pero no sé si quieren ustedes Partita de Fluffy Yo estoy en que una partida de Fluffy Y... Todo igual, todo bien, ¿verdad? Lo que voy a hacer, va a tardar Unos 40, un minuto Más o menos el video Bueno, aquí ya tengo El móvil con el que voy a grabar Tengo ahí mis juegos No sé si verá bien Pero bueno No sé qué subir Pug Fluffy Lo mejor que voy a hacer Va a ser Pug Creo que es lo que voy a hacer Creo que es lo que voy a hacer Pero bueno No sé qué hacer Por favor, ayúdame Bueno Perdón Es que Estoy ocupado Pero bueno Los dejo Porque voy a empezar Voy a empezar a Voy a empezar a grabar Y voy a empezar el video Para ya tenerlo editado Y todo Así que Hasta el próximo video Que va a ser muy rápido Lo sé Pero este video Lo voy a intentar subir Lo máximo posible Les voy a dar unos tiempos Y les voy a poner Musiquita De la buena Ahí en lo que En lo que se me descarga esto Bueno ¿Crees que suba Tenga un canal De Mino TV? Lo voy a intentar Y si está todo bien Lo del canal de Mino Lo voy a intentar descargar Pero Bueno Les pongo música Les pongo la música Y ahora Volvemos Para hacer unos minutitos Rápidos Pero bueno Mino TV Pero bueno Si os gusta El video Dejar un like Por favor Dejar un like Y Les dejaré Mi canal De Mino En el video Que van a ver Y bueno La verdad No sé si les haya gustado La música O qué Pero Les voy a dejar música Sí Musiquita Bueno Bueno Hasta aquí Voy a dejar el canal El video de hoy Si les gustó Dejen un like Pero bueno De un modo No tengo tiempo Para otras cosas Quieren que suba El software Lo que sea Me lo dejan En la descripción Adiós Adiós